Soy capeo, no es del tapateo, quédale es abasto, quédale es tabaquero, quédale trabajo Quédale este rojo, te requieras y pago, la del bailarista fue con el guapo Quédale el pata, la mujer del delongero, quédale la carne a la mujer del carpacero Quédale el pisco, se la mujer del pata, la mujer del delo Quédale el debate, lo que yo tengo para ojalá, pero ya me está pidiendo el fuego ¿Tú sabes que es así? Chico de gring, deomenas